Y aquí estamos listos para comenzar un nuevo programa de la Sartén por el Mango. Como siempre, con, mejor dicho, el deseo de conectarnos con los ingredientes, con la cocina, con la intención de hacer feliz a quienes nos rodean a través de nuestras preparaciones y las recetas. Y sobre todo, de ir aprendiendo cada día más. Hoy, un plato que es uno de mis favoritos. Cuando quiero comer algo liviano, sano, ligero, pero lleno de sabor. Aprenderemos cómo preparar un tataki de atún. Bienvenidos. Aquí empieza la Sartén por el Mango. Por el Mango, la Sartén por el Mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La Sartén por el Mango, la Sartén por el Mango. Y no solamente me gusta aprender recetas nuevas, también me encanta, pero me encanta conocer nuevas propuestas, chefs, cocineros, reposteros y lograr que el programa cada vez vaya teniendo como una red más amplia de profesionales que siempre están dispuestos a compartir sus conocimientos. Hoy, feliz de compartir este espacio con Fabián, que es el chefe ejecutivo del lugar que hoy nos acoge como locación y durante toda esta semana nos ha recibido de una manera maravillosa. Que Fabián, gracias por ser tan buenos anfitriones y gracias por aceptar venir hoy aquí también a la Sartén. Eh, Lucero, primero, buenas, bienvenidos. Es para nosotros un placer que estén acá grabando desde nuestras instalaciones. Gracias también, pues, por la invitación, por estar acá. Es para nosotros un gran placer poder compartir con estos. Estamos felices, rodeados de este verde, este día tan lindo además que ha coincidido hoy. Bueno, Fabián, para conocerte un poquito, tú llevas como cerca de siete años como chef aquí en este restaurante que es muy importante en la ciudad. ¿Desde hace cuánto cocinas? Llevo ya por ahí unos 20 años cocinando, como ya desde que empírico, ya estudié, ya empecé a trabajar y me empecé pues como empapar y me dejé llevar por eso. Y la verdad es algo que me apasiona y toda la vida he cocinado, por así decirlo. ¿Y qué te movió? O sea, ¿cómo eso recuerdos de infancia o qué te hizo convertirte en chef? Muchas cosas. Pues sí, en la familia hay personas que le gustaban como mi madre, una tía, hacer como cosas diferentes. Tratar de innova y como que siempre es. Igual uno es de muy tradicional y siempre comemos como lo mismo. Entonces sí me gustó como salir, conocer un poquito, aprender a hacerlo y como que conectamos la cocina y yo. Y cuando eso pasa hay magia. Sí, y acá estamos todos allá juntos. Bien, bien. Me alegra eso y conocerte y ojalá esta es la primera, pero de muchas veces que nos acompañes. Aquí están los ingredientes para este tataki de atún, como les digo, es uno de mis favoritos y de mi hija también, que le encanta alimentarse sano. Entonces cada que lo ven en alguna carta de restaurante siempre lo pide. Este es el tataki de atún, vamos a necesitar 200 gramos de lomo de atún, necesitamos también salsa teriyaki. No se preocupen tanto por los gramos, ahora van a ver la cantidad traducida a cucharas o a tazas, pero somos exactos para quien quiere hacerla así en estricta, estrictamente. También necesitamos ajonjolí blanco, ajonjolí negro, aceite de girasol, mayonesa japonesa, mango maduro, cebolla morada, tomate perla, aceite de sésamo o de ajonjolí. Necesitamos también una cucharadita de azúcar morena, un limón tahití, cilantro, sal y pimienta. Bien. Me faltó el limón. Ahí está, ya viene entonces. Listo. Ok, Fabián, cuéntame. Listo, entonces, como vos decías, es un plato simple, pero muy balanceado, o sea, es saludable, es fresco, es como muy perfecto para cualquier hora, se puede compartir, o como plato fuerte, también es una muy buena opción. Y sabes, yo no sé, yo siento que a veces los platos que son los más sencillos, los más simples, son los más difíciles, porque casi siempre cuando queremos cocinar, como que queremos meterlo todo, no solo plato. Entonces, esa simpleza. Muy exacto, o sea, lo que lleva cada ingrediente le ayuda como a su toque, para que a la final se haga, porque es como una fiesta lo final, pero cada uno es muy marcado y aporta como lo suyo y balanceada muy bien. Listo, ¿cómo comienza esto entonces ya? Listo. Tenemos el atún, obviamente, pues ya descongelado, la idea es echarle un poco de salpimienta. Tú ya mantienes mezcla de salpimienta. Mezcla de salpimienta. Listo. Y una cucharadita de salsa teriyaki. Listo. ¿Vieron? Les dije, no se preocupen si son 30 gramos o algo así, pero es una cucharada de salsa teriyaki. Uy, esa pieza de atún está... Y es importante que sea así gruesita para lograr el... Da mejor, para que la idea es que el término quede más parejo. Hay veces viene un poco más delgada eso, pero es como la ventaja del atún, queda muy buen, como muy buen lomo, como muy buena sterling. Eso. En otra parte, vamos mezclando los dos ajonjolís en partes iguales. Ajonjolí negro y ajonjolí blanco. Y ajonjolí blanco. Eso. Porque va a ir como un encostrado. Es para encostrarlo. Ok. Eso. Listo. No necesita... Bueno, esto lo veo que es del doradito, del tostadito, que es el que sabe más rico. Claro, porque le realza el sabor. Entonces, si el ajonjolí acá es muy principal. Principal, después del atún, yo creo que puede ser como el segundo ingrediente. Porque igual lo tenemos en las semillas y lo tenemos en aceite. Va a ser un sabor pronunciado, rico, que es único. Entonces, apenas lo tengamos mezclado, lo que hacemos es que empezamos a encostrar el atún. Por todos los lados. Por todos los lados. La salsa teriyaki nos ayuda a que se nos pegue más fácil. Buenísimo, porque si no, no se pega ese ajonjolí jamás. Entonces, le va a dar el toquecito rico de la salsa, pero al mismo tiempo ayuda a que se adhiera. ¿Te prendo, sartén? Por favor. Vamos con fuego. Vamos con fuego. Hora de pausa. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Perfecto. Súper bien, ¿sí o no? Ay, yo me estoy ya saboreando porque vuelvo y digo, esta es una de mis recetas favoritas. Al volver de la pausa, el chef Fabián continúa con nosotros y esta propuesta, una receta muy rica, muy sana, muy natural. Tataquí de atún. Volvemos. Tataquí de atún. Y aquí seguimos. Lo único que hemos hecho ha sido prender el fuego porque necesitamos sartén caliente, ¿sí o no? Sí, eso es lo único que ya necesitamos. Y primero vamos a empezar a sellar o a cocer el atún. El tatáqui tiene una característica que mucha gente se lo recomiendan como término azul. Pero creo que el término es como el gusto de la persona. Entonces, a Lucero, ¿cómo le gusta? Pues a mí me gusta azulito. ¿Le gusta azulito? Sí, me gusta azulito. Es decir, que en el tatáqui o en el atún se pueden manejar casi que los mismos términos que en la carne, funciona igual. Sí, es que inclusive el atún se come crudo, pues en la cultura japonesa, el sushi, sashimi, que todo eso se lo comen es crudo y la verdad es muy rico. Los ceviches, los tiraditos. Uy, sí, es delicioso. Son deliciosos. ¿Y cómo hace uno para medirle o calcularle el término al atún? Porque es un bloque bien grande y encima está encontrado en ajonjolí. Sí, está en ajonjolí. Entonces, la idea es como darle por ahí, si está un término azul, sí sería bueno tenerlo un poquito más caliente. Quiero poner acá que tiene más fuego. Eso. Ah, perfecto. Porque ya lo que necesitamos entonces es que nos selle, que se selle el ajonjolí y toque un poquito de la carne. Entonces, sería por ahí un minuto, como por cada lado. Por lado y lado. ¿A ti cómo te gusta? Me parece, lo probé azul, me pareció muy rico. No soy de carnes tan crudas, ni la carne, ni el pescado. Más medio, me parece que un poquito más medio. Entonces, yo me voy a dejar guiar al gusto del chef hoy. ¿Listo? No, pero vamos a complacer a la visitante, a la que nos acompaña. Listo. ¿Ese ajonjolí comienza a brincar? Sí, sí hay que tener cuidado con eso. Y el exceso empieza a caer y huele y le gusta como buscar ojos. Sí, y a los que no nos gusta limpiar la cocina, después somos, ay, como estaba de bueno, pero aparecen granitos días después. Es sellarlo. Sellarlo por todos los lados, para que se nos pegue ya el ajonjolí y nos dé el término. Listo. Esto va a ir acompañado, yo veo que tienes un picadillo, tienes mayonesa japonesa, mango. Se le hace como un espejo de la mayonesa y con el mango se hace como una especie de cevichito. Sí, podemos ir adelantando ese proceso mientras se sella aquí y le vamos poniendo ojito. Listo. Entonces, por acá tenemos mango maduro. Acá las cantidades, pues también es como dependiendo del gusto. Hay gente que no le gusta mucho la cebolla, que de pronto el mango más poquito. El mango, a nosotros nos gusta con mango maduro, pero también hay gente que le gusta con el mango medio pintón. Medio pintón, es como de gusto. Nosotros acá descubrimos que con el maduro nos iba muy bien. Claro, y me encanta porque ese dulce le va a contrastar muy rico a todos los otros. Cebolla, ¿cómo restará la cebolla? Súper buena, o sea, yo soy súper omnívora, Fabiana. A mí mejor dicho, y me gusta la cebolla, sí. Está cortada en plumita. Está en plumita, muy finita. Ajá. Entonces ya tenemos eso. Le echamos un poquito de salpimienta, porque acá vamos a encontrar como varios sabores. Le echamos un poquito de azúcar morena, también al gusto. Ah, buenísimo. Mango, cebolla, salpimienta, azúcar morena. ¿Damos vuelta a este? Sí, por favor, que ya ahí está. Yo creo que este heladito ya está. ¡Oh! Está ahí. Miren ese doradito. Listo. Tenemos limón también al gusto. Ajá. Con una o dos casquitos de limón. Como si fuera un cevichito de mango. Exactamente, de manguito maduro. Esto lo mezclamos. Y lo reservamos para allá enseguida. Listo. Ahí va entonces reservado. Acá ya sí te dejo para que le vas a manejar. Hay que, me imagino, estar de vuelta por todos los lados. Sí. Mira qué bonito nos quedó por este lado. Esa costra está divina. ¿Se puede hacer con alguna otra pieza de pescado? Sí, con el salmón, de pronto con la tilapia, que también ha sido muy buena así como pava crudo. Porque ya otro pesca, de pronto los blancos, ya sí es más de hacer muy hechos. Ajá. Entonces ya este plato muy hecho, ya tampoco... Son pescado que pueda comer crudo, posiblemente sí lo pueda manejar como tatá. Exactamente, lo que recomiendan crudo quedaría perfecto para el tatá. Listo. Bien descongeladito, buen manejo de cadena. Sí. Y está. Dejarlo reposar un ratico para que bote el frío, porque igual si no lo vamos a comer en un término bajito, la idea es que no nos salga frío por dentro, que esté como... Sino que ese calor residual termine como que emparejado. Es un plato fresco, pero más no frío. Ajá. O sea, si encuentro por ahí un tatáqui de atún con centro frío, le faltó ahí un poquitico el detalle. Le faltó un poquito, sí. O lo tenían muy frío en nevera. Ajá. Bajar un poquito, por favor. Buen detalle, buen detalle. Esto que dice mayonesa japonesa... Sí. ¿Dónde? Es una... Está bajable. A él le resabiado, pasalo otra vez entonces para allá. Sí, acá está perfecto. Exacto. Sí, igual ya... Él es resabiadito. Él es resabiadito. Te preguntaba, la mayonesa japonesa es una mayonesa importada, distinta, pero ¿puedo usarla con otra mayonesa? Se puede usar otra mayonesa de buena calidad y de pronto aligerarla con un poquito de vinagre de manzana, que es como el toque de la mayonesa japonesa, que es hecho con vinagre de manzana, entonces eso es una así, es como entre ácido y dulce muy especial. Ok. Entonces es como sería lo único. Muy bien. Esa es una muy buena mayonesa. Listo. Yo creo que ahí ya nos ha sellado por todos los lados. Vamos bien. Lo sacamos del fuego y lo dejamos. Y a que repose. A que repose un poquito. Listo. Si quieres, para que repose, aprovechamos y nos vamos al siguiente corte de comerciales. Listo. Perfecto. Lo sacamos del fuego y nos vamos al siguiente corte de comerciales. La sartén por el mambo. Bueno, aquí estamos. Los toques fuertes del tatáque. Es un lujito en la cocina, o sea, pero es de esos lujitos que uno merece darse de vez en cuando y es verdaderamente muy rico, producto importado y tiene un sabor increíble. Listo. Ya, pusimos el espejo, empezamos a cortar. Y el tatáque. Ok. Ah, miren ese centro, así tiene que quedar. Entonces la gente dice, eso está crudo. Sí, no es que nos pase, pero hemos invitado a la gente que se dejen como si se asesorar, llevar y que se den la oportunidad y apenas mucha gente ya entiende por qué debe ser un plato. Porque la verdad es que es muy rico y no hay riesgo porque mejor dicho toda la cadena de frío que ha llevado. Eso es muy buen proveedor, entonces nos aseguramos que siempre llegue la mejor calidad. Listo. Entonces, empezamos a ponerlo sobre el espejo de mayonesa japonesa. ¿Esto lo tienes aquí en carta? Sí. Sí. Este es de pescados, es de los nuevos que más ha gustado. No, es que me imagino, miren ustedes, es un lujo, un plato de estos y la porción viene así, es un gramaje bien alto. Sí, ese es la... Plato principal. Listo, ahora va. Ahora tenemos lo que habíamos preparado que era el mango y la cebolla y le incorporamos justo antes de terminar de enflatar un toque de aceite de sésamo o aceite de ajonjolí. Ah, listo, entonces le va a pronunciar más aún el sabor a un plato muy oriental, ¿cierto? Sí. También acá, como al gusto, pero la idea es que... Que se sienta. Que se sienta, o sea, que se alcance a percibir todo, o sea, que se pueda coger como el sushi que se come el bocado, que acá también se pueda coger un buen pedazo de atún. Tomate perla. Tomate perla. Sí, qué hermosura, ese tomate es divino y la sensación al comerlo también me encanta como explota en la boca. Es muy rica, sí, la verdad que... ¿Cuál es tu plato favorito? Que te digan ya, este es el mejor del mundo mundial, el que repetirías muchas veces en una semana. En una semana, pues, tuve la oportunidad de conocer mucho la comida peruana y, por ejemplo, cuando probé el ají de gallina, fue algo que comía como cada que podía yo, no, cada comer ají de gallina. ¿Y por qué la conociste tanto? Tuve la oportunidad de viajar a Chile y en Chile es muy fuerte la comida peruana, hay mucho peruano. Entonces, en la zona donde yo vivía era como lo que más sabía, entonces empecé el pollo asado, las papas, la hincacola, todas esas cosas y me empecé como a enamorar y empecé a probar los platos y ese ají de gallina fue algo... Uy, tenemos que hacer un ají de gallina alguna vez, me encanta ese plato. Sí, por ahí he escuchado que eres muy buena para la comida peruana. Por ahí te contaron el chile, pues, no sé si muy buena, pero vamos a cocinar de todo. Pero me queda bien. Desde aquí no ame, lo que haces está bien. Te debo esa receta, entonces la hacemos juntos. Listo. Entonces, acá ya tenemos, pusimos el tomate perla, también como el gusto y terminamos espolvoreando, cilantro, fresco, picadito. Uy, hermoso el plato, el color, el contraste, o sea, esto está increíble. Yo voy a hacer por acá algo que no debería hacer, pero como a mí me gusta hacer lo que no debo, entonces voy a armarme aquí un poquito de... ¿Listo? ¿Puedo, cierto? Claro que sí. Sí, quiero probar este sabor. Regálame aquí un poquito de picadillo para llevar en un bocado todos los sabores que están en el plato para que mis productores no me regañen y me digan que les daño los platos de la foto y del video. Entonces, ya lo voy a probar, ya les voy a contar porque esto tiene toda la pinta del... Miren. Acaban de hacer una idea para una tapita. Mira, que lo montamos así para un cóctel. Está perfecto. Vean los colores. Está perfecto. Ya lo registramos. Es increíble. En serio, un plato lo haces comer con tanta facilidad, tanta sencillez. Entonces, yo insisto, a veces en la cocina lo más complicado es lo simple. Un plato elegante, lindo, la crocancia que tiene la conjolí es perfecta. La sal fue precisa, o sea, esto es increíble, Cristian, increíble. Pues, me decías que tú no eres muy de redes sociales ni muy de mostrarte. No, no, enfoco en trabajar, pero de vez en cuando, muchas gracias. Pero si alguien quiere saber de tu trabajo, ¿cómo puede seguir tu trayectoria, tu trabajo, las propuestas que tengas? No, acá en San Carbón. La verdad, acá en el restaurante no nos encuentran. Siempre estamos acá abiertos como a todos a compartir. Siempre al frente de la estufa, de los fogones, de los huevos. Siempre donde nos llamen, allá estamos. Aquí está. Gracias al restaurante San Carbón, aquí en Medellín, en la Vida Las Palmas, que tiene la gentileza de recibirnos toda esta semana con una jornada de grabaciones que ha sido hermosa, un ambiente muy campestre, muy lindo. Saben que tiene unos cortes maravillosos. El plato que más sale de ustedes, ¿cuál es? Hay muchos. O sea, está solomito, puntayanque y churrasco, que es como lo tradicional, que es lo que más sale. Hemos también tratado de innovar. Hemos tenido cortes extranjeros importados. Entonces, también hay como para mucha variedad de gente. Sí. Cortes con grasa, sin grasa. El asado de vacío de nosotros nacional es un plato muy riquísimo. Sí. El bife paleta, muchos cortes del cerdo que de pronto mucha gente no maneja y maneja lo mismo. También hemos tratado de impulsar un poco de eso. Tiene una carta grandísima, la parrilla y la maestría con la cual la trabajan es increíble. Así que muchas gracias por acompañarme hoy en el programa, enseñarme este plato que amé, adoré. A ustedes, si lo quieren volver a ver y quieren la receta completa, recuerden que siempre les dejamos todos nuestros programas en los canales de YouTube, tanto de Tele Antioquia como de Lucero Vilches Cocina. Ya saben cómo encontrarnos, seguirnos en las redes sociales, al restaurante San Carbón, a mí como Lucero Vilches Cocina. Y nada, lo que les digo siempre, hay que cocinar, porque cocinar nos hace felices, nos conecta con la vida, es la mejor forma de expresar amor a demás, ¿sí o no? Es una excelente terapia, recomendada. La mejor. Suelta todo lo que tenga. Suelta los miedos, suelta las tristezas, cualquier cosa, ¿sí o no? Le dé la simpleza a la vida. Exacto. Gracias nuevamente a ustedes también, gracias por estar ahí, cocinen rico, coman delicioso y lo que siempre les digo, a brillar en la cocina. Chao. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tus cocinas es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar. es hacer algo sin igual, compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango.